salí a trabajar desde temprano tomé el transporte público para llegar a la oficina tenía una labor sencilla de hacer aunque tuve unos incidentes a lo largo de la jornada sabía que iba a mejorar el doctor me dijo que iba a estar bien afortunadamente no tuve que molestar a mis familiares y amigos yo tuve la oportunidad de vivir más otros tal vez no nada es seguro tu seguro sí amis